Clams no placer Se va a formar una demencia Lo damos pa' problemas y pa' broncas Agarra tu ya que es lo que viene Pase puro tiempo en fiesta Hasta que la policia aparezca O si no esta que amanezca Para los que se ponchan Los que prenden sus cigarros que da risa Y caminan en el gatoru buscando Levanta una guerra Pa' tenerla, pa' someterla Todo el mundo se poncha La guía lo se poncha Bueno, cuando empezaste en el mundo de la música Bueno Profesionalmente tengo 5 años En el mundo de la música Pero anteriormente yo estaba muy chico Escuchaba las naciones generales, Renato Y yo era peladito Y cantaba por un pará Hoy en día me tocó Pasieron que me dicen ¿Qué? Rami, ¿te acuerdas cuando tú cantabas por un cuara? Y me empiezan a vacilar porque yo me echo a reír Porque es una realidad, ¿no? Me daban un cuarito, me hacían las ruedas Y yo pregonaba, cantaba las naciones generales Y era algo diferente porque era un niño Y con ese tono y todo el mundo que ha hecho este pelado Este pelado, este pelado va a ser El artista Bueno, gracias a Dios De ahí mi sueño Se ha cumplido Tengo nuevas metas Expandir mi música a lo que es el extranjero Y son artistas internacionalmente Pero hace 5 años empecé en el barrio de San Paquín En el mundo de la música es bien difícil Los artistas nuevos saben cómo se maneja esto de reggae Y tuve la necesidad de convertirme en productor No sé, grababa yo mismo mi propia música Grabé mi disco Hacía mi producción en San Joaquín La gente de San Joaquín sabe que me conoce Tenía mi apartamento, teníamos el estudio del ghetto en San Joaquín Empezábamos a grabar The Ground Tirábamos plena Y en ese lazo me muevo a lo que es Guandía Me muevo del estudio también a lo que es Guandía Me muevo de mi familia Guandía Y ahí donde conozco a Mr. Sai Conozco a Cedric Fish Casa Fish Y en el día conozco a Marakiá Roda Y los pelados golpearon en mi talento de producción Y empezaron a grabar conmigo Y ahí donde Ramiro Blatter empieza a entrar en el negocio de la música Bueno, lo que todo el mundo quiere saber Tu nombre completo y la edad Bueno, chicas y chicos Grandes y chicos Quiero que sepan que mi nombre no es Ramiro Y Blatter mucho menos Mi nombre es Edgar Ediard Hedley Ortega Así como lo escuchas Tengo 27 años Nací un 30 de septiembre de 1985 Y el nombre de Ramiro Blatter Proviene de que chico cuando nací Le dieron a mi papá Nació Ramiro Y me cuesta pegar la canción de Ruben Blades Dicen que nació Ramiro Pinillo Y le dieron a mi papá Que nació Ramiro Y papá y que le estaban cantando la pena en el coro Pero él no sabía Era que estaba mi mamá Dando a luz en el Santo Tomás Entonces el Blatter proviene de una tarjeta de sonido Que compré cuando nace mi productor Y le dieron una tarjeta de sonido Y se llamaba Soul Blaster Y no tenía nombre artístico Y me dieron primer momento de la mente Que Blaster suena bien Ramiro Blaster Brrrr Ramiro, cuándo y dónde fue tu primer show Bueno, creo que sepa que mi primer show fue en San Joaquín, porque antes de ir a Mala Radial, y cuando ya cortaba en San Joaquín estaba pegada en el barrio, en el barrio todas mis personas estaban pegadas, y que venimos con Flow, que venimos con Flow, que venimos con Flow. Estaban pegadas, y cuando así hicieron, me hicieron un party en la Multi, una de estos años, ¿sabes dónde están? La defensa, y que venimos con Flow. Ese fue mi primer show, lo que fue en San Joaquín, entonces ya metí en el negocio, mi primer show recuerdo que fue, con Sarenda Espinoza de Pueblo Nuevo, en una feria que emprendí ese año con Sarenda Espinoza, pero Sarenda Espinoza estaba arrochando un keyer. Y fue una defensa, como él vio Sarenda Espinoza, respeto a Máximo, vio si nadie vio este vio, ¿sabes? Sabemos que todos tus shows son atorrancias, pero queremos saber cuál ha sido tu mejor atorrancia dentro de tu show. Mi mejor atorrancia? Bueno, mi atorrancia más hot, fue una más reciente que fue en los carnavales de Chorrera. Agarré a una gorda, y me la trepé arriba. Nadie pensaba que yo podía cargar la gorda, porque la gorda estaba bien gorda, era como 300 libras. Agarré la gorda, me la levanté, y cuando me levanté, la gorda cayó en la trepé arriba. Todo el mundo quedó como yo, y quedó de patilla. Cuando la gorda cae de patilla, ¿qué piensas lo que vino? Y quedó de patilla. Una gorda cae de patilla, y quedó de patilla, y quedó de patilla. Y quedó de patilla. Y quedó de patilla. porque en realidad no había económicamente el apoyo, se tutúa que trabaja con, como se dice por ahí, con la suya, y tuve que trabajar con el talento y poquito a poco, grabando y así fue que hice. Entonces el apoyo moral se tuvo. Es una anécdota de mi padrino que como lo quiero, quiero mandar un respeto máximo a mi padrino, como me vacila, me decía mi padrino cuando estaba en el estudio, empezaba a escribir, ponía la plena, mi padrino me dice, hey, sobrino, tranquilo, no te preocupes, regalito Sosa puede llegar a los 40 años, tú también puedes llegar a los 40. Me vacilaba así, me molestaba, pero esas palabras quiero que sepan que influyeron mucho, porque yo a los 40, como me voy a pegar a los 40, no tengo que pegarme, tengo que callarle la boca a mi padrino, no tengo que callarle la boca, porque me molestaba y me vacilaba así, en un son de burla y vacilón, pero yo sé que todo era lo que era un vacilón y quiero mandar un respeto máximo a mi padrino, usted sabe lo que es Roberto P. Risman, placer. Casado, soltero, viudo, unido, movida, todo. Bueno, tú sabes que es una pregunta que la gente que le sabe en mi vida, puede meterse en arroba Ramiro Placer, puede meterse en Facebook, y van a dar mi foto, etc, etc. Es más, con respecto a eso, tengo una sorpresa, no mueva la cámara. ¡Geralt! 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 Llegó a Gerard. Este es mi amor que está aquí. Mírenlo. Este es mi corazónzote. Por ahí está la mamá, que sabe lo que es. Ramiro Placer está casado con la música. Estoy... Yo me dedico a ustedes, el público. Si todos se quieren casar conmigo, yo me caso a contar ustedes. Yo soy del pueblo, yo soy del público. Yo no quiero nada. ¡Respect! 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 Marcial Madrid. Eduardo Borreira. ¡Geralt! 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 Responda a la pregunta. ¡Geralt! ¡Falso! ¡Falso! ¡Fares en Barcelona, discreprenfo! ¡Mellezada o pacapa, pacapa! ¡Paca, pacapa, pacapa, pacapa! ¡A Да! Ok, esta es la pregunta de la música, ¿podrías contar cómo te gusta? ¿Con la lucha prendida o aparte? Bueno chicas, quiero que sepa... Hay que ver, la luz prendida, hay que ver para vivirlo, para vivirlo, tienes que ver. La luz tiene que estar en todo su apoyo, encendida. Bueno gente, como sabemos, esta es la pregunta de reto de la entrevista con Ramiro. Como sabemos, en la entrevista pasada con Blas, Blas cumplió su reto, ahora estamos con Ramiro. Ramiro, la pregunta o el reto es, que rime, no entre de segundos, lo que pueda. Que sea con Oye Oye Klaa o Snack Films. Bueno, tú sabes que... Va, una vez. La cámara un poquito para acá. Ahí, ahí. Oye, 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 oye Klaa. Yo quiero que sepa que este es el nuevo tag. Y parqueando con los flenes de Snack. Así que ya tú sabes. Brrr, brrr. Así es. Vieron que Ramiro cumplió su reto. Ahí está la gente con la gente Snack. Esta línea de la cámara, la que está aquí sentada. Esto fue la entrevista con Ramiro. Un saludo para despedirse. Un saludo para alguien, para cualquier persona. Su palabra. Su palabra es perfecta. Bueno, quiero mandarles saludos a toda la gente que está viendo el programa Snack Films. El canal de YouTube. Ustedes saben que esto es 100% humildad. Nunca pierdan la humildad. Que es la clave del éxito. Todo eso es lo hermano de Dios. Dios es el camino. Esperen. Hoy estamos en tu club. Mañana estamos... En TV. No. 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 No.